Cinco puntos esenciales para poder disfrutar al máximo lo que será Esencia 2023. Número uno, tengan un corazón dispuesto a adorar con todo esa noche. Número dos, adquieran sus tickets ya porque están quedando muy pocos. Número tres, lleguen temprano. La puntualidad es vital en esa noche. Así que número cuatro, vístanse cómodos. No queremos que nada los estorbe en esa noche de gozo y de alegría en la presencia de Dios. Y número cinco, número cinco, lleven a alguien que no conozca al Señor. Queremos que este mensaje pueda impactar la vida de aquella persona que todavía no han tenido ese encuentro personal con Dios. Así que allá nos vemos este próximo 11 de noviembre en el Gran Teatro del Cibao, Esencia 2023.